La población con el mayor nivel socioeconómico y cultural, la media nacional de educación es de 8 años, en la ciudad es de 11 y en Benito Juárez es de 14 años. Los vecinos están informados, tienen conocimientos y saben cuáles son sus derechos, y saben exigir y son demandantes, y no permiten que su calidad de vida disminuya. Al saber que es con los mejores servicios, con mejor infraestructura, pues hay demanda, la gente quiere vivir en Benito Juárez, y por ello se dan cuenta los desarrolladores que hay demanda y hay negocio. Por eso tenemos que estar atrás de ellos y revisando que todas las obras en la delegación de Benito Juárez cumplan con la norma. Por eso yo celebré que la mayoría de los diputados hicieron una denuncia donde ya hemos estado coordinados con ellos, con sus colaboradores, para que cualquier denuncia que haya en Benito Juárez por parte de los diputados o de algún vecino, hagamos la verificación y se dé cumplimiento a la norma. Para que los podamos sancionar, por ejemplo, las que mencionaba el diputado José Manuel Delgadillo, que habló de tres, desde aquí lo dijo, desde aquí lo denunció. Hizo una denuncia al director de obra y nosotros ya la verificamos y la clausuramos y vamos a demoler. Es lo que no dije ahí, se va a demoler. Y estamos coordinándonos también con el Tribunal de la Contenciación Administrativa, porque es su derecho iniciar un litigio. Los desarrolladores iban allá y muchas veces, no sé cómo le hacen, pero se resuelven a favor de ellos.